Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un tag muy rapidito de preguntas sobre el verano así que si os interesa quedan a ver el vídeo Hola chicas y chicos, bueno Estefanía del canal Estefanía GR, que os lo dejo aquí abajito y por aquí os lo intentaré dejar también me nominó al Summer Tag, es un tag muy rápido de preguntas sobre verano así que nada, voy a decir las preguntas y las voy contestando Pregunta número 1, prenda favorita del verano pues la verdad que lo que me gusta mucho llevar son los pantalones estos anchos, muy suaves y vestidos largos de tirantes, es lo más cómodo y que más me gusta a mi para llevar Pregunta número 2, playa o piscina me gustan las dos por igual, aunque prefiero la playa me gusta más bañarme en la playa, es más divertido aunque la piscina tiene también su encanto y aquí cuando estoy en Granada es lo que toca 3, ¿a dónde irías de vacaciones si pudiera? bueno, como son unas vacaciones de verano, intentaría irme a una playa paradisíaca y me encantaría ir a Riviera Maya, Punta Cana o cualquier playa de estas súper chulas también las islas griegas, playas impresionantes para disfrutar y bueno, si es otra ciudad pues la verdad es que ahora mismo no caigo ninguna que tenga especial interés en irme aunque quiero volver a Italia y después de que mi hermana y mi cuñado acaban de volver de Roma más ganas tengo de volver bueno, pregunta número 4, anécdota del verano la verdad que en verano como pasamos mucho más tiempo en la calle y fuera pues nos divertimos mucho más y hay un montón de cosas por las que nos reímos y bueno, pues una de ellas fue en un viaje de verano, en un camping estaba mi cuñado limpiando los vasos y estaba recogiéndolos después de cenar en la terraza del bungalow y entonces pues cogió todos los vasos, los apiló y decidió que la mejor idea de vaciar los cubitos era lanzarlos por la terraza entonces pues claro, estaba la montaña de vasos y obviamente no se cayeron solo los cubitos sino que salieron todos los vasos volando y se rompieron bastante y lo mejor fue su cara de cómo veía caer todos los vasos y claro, no podía pararlo y nada, la verdad es que fue muy muy gracioso pero eso de verano pues siempre sale un montón de anécdotas este año somos el clan Pantoja así que un besito para mi clan Pantoja y pues seguimos con el tag pregunta número 5, ¿cómo lleva el pelo en verano? pues la verdad que este año que me lo he cortado lo suelo dejar más suelto pero el año pasado con el pelo largo era todo el rato recogido y ahora pues eso, pues lo llevo como sale de la ducha un poco de espuma o cualquier cosa para acondicionar el pelo y listo, no lo hago mucho porque no soporto poner la plancha ni el moldador ni nada pregunta número 6, ¿gafas de sol o gorro? gafas de sol, no soporto los gorros y no es que no los soportes porque me gustan luego como quedan pero es que el problema es que mi cabeza es muy grande y no encuentro ningún gorro para mí así que los que encuentro son horrorosos y no me gustan, entonces gafas de sol siempre aunque eso, si encuentro con un gorro bonito o se lo quito a mi padre que tiene la cabeza más grande que yo pues bien, pero lo que pasa es que luego también con el agua lo acabo destrozando pregunta número 7, ¿helado o granizado? pues me gusta más el helado porque el granizado me recala muchísimo los dientes y la cabeza, entonces me gusta más el helado y además cuanto más cremoso, mucho mejor y pregunta número 8, ¿tiene una lista de cosas que hacer en verano? lista como tal, no, y soy más de planes que van surgiendo a lo largo del rato que al final son los que mejor salen pero así lista, 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 no este año pues tampoco como tengo que estudiar y las dos asignaturas que me han quedado pues poco más, es que no tengo no sigo una lista de hoy, tengo que ir a hacer esto o quiero bajar a la playa, a la piscina no, va lo que va surgiendo bueno chicas, hasta aquí el tag de hoy como veis es muy rápido y muy dinámico así que voy a nominar a las personas que quiero que lo haga a Mari, a Tati, a Yoli, a Lourdes y a Valentina os dejaré los canales aquí abajo y ahora me pasaré a decírselos en sus canales de que están nominadas espero que os hayáis divertido que conozcáis un poquito más de mis gustos en verano y si tenéis ganas de hacerlo, lo habéis hecho dejádmelo también en comentarios un besito muy fuerte bueno chicas, hasta aquí el tag de hoy es, como veis es y si tenéis ganas de hacerlo y si tenéis ganas de hacerlo